La presentación de los nuevos resultados del ensayo Hortada en el próximo congreso de la ACC despierta una gran expectación entre todos aquellos que nos dedicamos a la cardiocología, ya que probablemente aportarán información relevante sobre los efectos a largo plazo del tratamiento neurohormonal en aquellos pacientes con cáncer de mama que requieren tratamiento activante. Confiamos en que los resultados que nos ofrezcan sean positivos en la prevención primaria de la cardiotoxicidad, impacten en nuestra práctica clínica diaria y ayuden a mejorar la salud cardiovascular del paciente con cáncer de mama.